Para preparar a un niño a aprender a escribir, usted puede hacer que trace letras y números. Usted puede escribir una letra o un número y decirle al niño qué es. Por ejemplo, este es el número 3. Luego, usted puede hacer que el niño lo trace con el dedo. Después, usted le puede preguntar al niño, ¿qué número es este? Y él puede contestar, ¡tres! El niño puede hacer esto varias veces, trazando y luego diciendo el nombre. Trazar es el primer paso para ayudar a un niño a aprender a escribir letras y números. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.